Marcas de tenis, si Marcas de tenis 3, 2, 1 3, 2, 1 Te estoy acechando como Más fuerte, más fuerte Este güey para mi es pura espuma Y ahora te la meto bien dura Mejor tú planea tu estructura Yo planeo una estructura Pero yo soy egochila Hoy verás conmigo y siempre el luxo si te aniquila Mejor pasen ese ron Mejor sangre en el tequila Yo ya te pateé el culo Pa' que siga haciendo fila Sigue haciendo la fila Con tu camisa tiras Tu tenis no me rimas Ya te cagué el pichí palo cabrón Vengo mejor que hoy Eres mejor que hoy Con tu estilo sanguero Mucho más que el de hoy Pero ya te mando conmigo No es bella Te traje mis tenis Pa' que mires las estrellas Las estrellas dijiste Aquí tú te estrellas Si no me mentiste Es ahora el 12 Vino a darte Porque esto no es chiste Yo traigo los Nike Yo no estoy enseguida Hoy conmigo si ya sabes Que no vas a dar mordida Vine para matarte Para matarte tu vida 12 tu rima está perdida Se te olvidó la temática Pichí pendejo Ahora yo vengo a decirte Eso te digo Oh Yo no sé qué te voy a decir Mejor me pongo en los fans Papi Para mí eres una ruca Pero te traje mis rimas Para ver si aquí te dedica Ven conmigo y siempre Conmigo no se busca Te tomas las palomas Como una pinche ruca Como una pinche ruca Yo aquí te entierro La verga y la nuca Me pase de verga Que mamón Me pide más fuerte Más fuerte Más fuerte Pero yo ya lo maté Tú me mataste Según tú lo crees Yo te digo Cabrón No te metas Donde nuez Ahora Vamos a hacerla de nuez Como Jordan Te clavo Los games en el Oh Esa mejor es rentable Conmigo no puede Y es normal Que no lo hable Está haciendo el intento Y es detestable Te traje tus tenis Pa' que los cuelguen el cable Oh Tres Dos